¿No le gusta referirse al tema Fajardo o alcalde? No, pues que... A ver, Fajardo... Fajardo lo único que no ha hecho tibio en su vida es atacarme a mí. De resto... ¿Por qué? Porque, a ver... Medellín es particularmente importante para el año 2022, creo que hay elecciones, porque la mitad de los candidatos presidenciales pasan por acá. Entonces, la mitad de ellos necesitan hacer campaña acá porque resulta que perdieron la elección anterior y la perdieron muy mal. Es decir, muy mal es muy mal. Los candidatos de Fajardo acá los arrasaron. Es decir, no sacaron... Les ganó el voto en blanco con decir eso. Es decir, ya hay un desgaste porque todo lo que él dijo durante tanto tiempo se le ha ido cayendo. Se le ha ido cayendo Hidroituango, se le cayó la Biblioteca a España, se ha ido evidenciando muchos temas que no le han salido bien. Yo he tratado de no meterme con él. Realmente yo no me meto con ninguno. Yo cuando me toca responder, respondo, porque tampoco uno se puede dejar. Pero en un día normal, cuando yo estoy normal, trabajando, a mí no se me pasa por la cabeza ninguno de ellos. Cuando ya se meten, cuando empiezan a pelear, hay un momento que yo digo, oiga, toca responder. Y le respondo. Y realmente cuando le respondo me doy cuenta también que la ciudadanía ya les está respondiendo y es evidente que ese capítulo para Antioquia y para Colombia está pasando. ¿Usted cree que Sergio Fajardo va a ser presidente de Colombia en el 2022? Eso no... Yo no me meto en eso porque obviamente me enredo con temas de procuraduría. Yo un solo error que cometa, chao. A mí sí. Pero la verdad es que no es malo preguntarse ¿cree que Sergio Fajardo va a ser presidente? ¿Sí o no? No es participación en política. No le estoy confiando si usted va a votar por él. Esa decisión se la dejo a los ciudadanos y con todos los candidatos.